Mi nombre es Carmen Cecilia Pérez, yo soy abogado, venezolana. Produzco un programa en Nueva York que se llama Al Paredón Radio. ¿Al Paredón? Al Paredón. Al Paredón hemos llevado a muchas... ¿A quién se lleva Al Paredón? ¿A la radio o a Al Paredón? Hemos llevado a Al Paredón muchas oportunidades al presidente Tirano, Hugo Chávez. Él es uno de mis invitados especiales.